Hola, mi nombre es Franco Scoponi, tengo 41 años e ingresé con el régimen de mayores 25 años a esta universidad para ingresar en la carrera de enfermería. Con este régimen me ayudó a entrar en una vía universitaria, que por ahí se complicó un poco por tener familia. Yo tengo tres nenas, estoy casado, mi señora trabaja, pero se fueron acomodando los días, digamos, de estudio con los días de trabajo, más el cuidado de nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero es difícil el comienzo con lo que es la carrera, pero se puede, se puede. Yo estoy recibido, la pude hacer en tiempo y forma. A medida que fui cursando, fui rindiendo las materias. Se complicaba un poco con la familia, pero ellos entendían la situación mía, lo cual me apoyaron mucho en ese sentido y pude lograr hacer todo este esfuerzo, digamos, para poder recibirme. Hoy en día el tener un título y poder trabajar y depender, digamos, de un título para poder trabajar es muy importante y esto me ha ayudado un montón. Se me han abierto muchas puertas. Actualmente estoy haciendo la licenciatura, pero estoy pensando ya en trabajar por la disposición de trabajo que se me ha abierto en grande, digamos, la posibilidad. Bueno, las posibilidades de trabajo que se me han abierto, digamos, en clínicas privadas, en ambulancias, para manejar ambulancias, me han ubicado. Al ser hombre, es más factible. El trabajo, digamos, para levantar pacientes por ahí que son más pesados y todo eso, entonces es como que al hombre lo busca más que a la mujer siendo enfermero. Entonces, por ese motivo, se me han abierto varias posibilidades de trabajo, tanto en ambulancia, en clínica que he presentado y me han llamado. El tema es por ahí los horarios que tengo que convenir a ver si son los adecuados para poder seguir estudiando y poder tener un trabajo anterior que tenía. Pero, en fin, es muy importante todo lo que ha surgido, digamos. En el régimen cierto mayor de 25 para una persona, digamos, que no ha terminado el secundario, como en el caso mío, la posibilidad de poder hacer una carrera universitaria es único. Es único porque hoy en día es difícil hacer el secundario, son muchos años de cursado y con el solo hecho de rendir unas pocas materias, vos podés entrar a lo que es la vida universitaria. Lo que se busca, no es cierto, es generalmente tener la oportunidad de ser alguien en la vida, de progresar, de poder conseguir mejores trabajos del que uno viene haciendo, no es cierto, que son pocos y escasos hoy en día. Y teniendo, digamos, un título universitario es muy importante para poder avanzar en la vida. Hola, me llamo Rita Lucía Palacios, Paglioni. Tengo 37 años. Empecé a cursar cuando cursé mayores 25 de años. Bueno, yo me enteré a base de noticias. Me llego, me intereso, me gustó porque pensé que no iba a poder llegar alguna vez a la universidad, a estudiar lo que a mí siempre me gustó. No tengo el secundario terminado, entonces esto favoreció a poder yo, a tener una carrera. Y siempre me gustó enfermería, pero bueno, después se me complicaron por otras cosas y bueno, y tuve la oportunidad hace cuatro años atrás. Bueno, cuando empecé me anoté para la carrera, hice el mayor de 25 años, me anoté para enfermería, sabía que me iba a costar, que iba a tener algunas complicaciones por no haber tenido parte del secundario terminado, pero que iba a tener que reforzar un poquito más el estudio, pero dentro de todo, bueno, tengo dos hijos, trabajo, estoy separada y pensé que no iba a poder y bueno, terminé en tiempo y forma, me faltan tres materias y ya ahora me recibo. Estoy a un mes en recibirme de enfermería, pero ya empecé a cursar parte de materia de la licenciatura. Un consejo para las personas que están por empezar esta carrera, que nunca es tarde para cumplir un sueño, como podemos decir, o para tener un futuro, la edad no implica y siempre hay que mirar para adelante que siempre se va a poder. La universidad a mí me permitió también obtener la beca, una beca que es económica, una ayuda económica, del centro estudiante tuve la ayuda por las fotocopias, también tuve la beca de las fotocopias. Eso me ayudó a poder seguir avanzando, a poder terminar mi carrera. Como consejo, yo le daría a los que deciden empezar, retomar alguna carrera. La edad no implica, hay muchas posibilidades de que en la universidad hay muchas ayudas y lo doy como experiencia de ser una persona con dos hijos y ser separada, poder seguir trabajando y poder seguir estudiando. Cumplir el sueño nunca es tarde. Cumplir el sueño nunca es tarde. Cumplir el sueño que contiene. Cumplir el sueño nunca es tarde. Gracias.